Después de un año de noble tierra, porque en la guerra me lo envidió, me fui al cuerpo como que se hallaba, la que adoraba mi corazón. Cuando en la playa la bella Lola, su larga cola luciendo va, los marineros se vuelven locos y hasta el piloto pierde el compás. ¡Ay, qué placer! Sentía yo cuando en la playa sacó el pañuelo y me saludó. Pero después llegó hasta mí, me di un abrazo y en aquel acto creí morir. Cuando en la playa la bella Lola, su larga cola luciendo va, los marineros se vuelven locos y hasta el piloto pierde el compás. ¡Ay, qué placer! Sentía yo cuando en la playa sacó el pañuelo y me saludó. Pero después llegó hasta mí, me di un abrazo y en aquel acto creí morir. ¡Ay, qué placer! ¡Ay, qué placer! ¡1, 9, 10, 30!